que se me va a caer la peluca esta yo soy como la pal y que me pongo esa peluca entonces, a veces se me pone así y viene así como un grifo entonces imagina tú no usando la plancha esa y la humedaje te pone así nosotras comprendemos ustedes los hombres no saben de eso ve la muchacha que nosotros sabemos lo que es eso después de tanto trabajo de dar plancha y plancha y plancha viene el humido y yo digo huyéndole a la humedad ya, no se me nota no se me caiga que nunca esta yo soy realista yo uso esas cosas, a mí me encantan todas esas cosas que se rindan y se ponen que a mí me encanta que mía aquí una muchacha mayorcita como yo necesita cuidado y cariño, oye no sé, mi amor bien me veo para los 65 no hay que decir hay un sistema por aquí hay un sistema por aquí hay un sistema por aquí ay, que mire dices que soy mal que echo de tu vida un puro desastre que no tengo porque la almanda por aquí bueno, ¿qué vamos a hacer maestro? ¿qué vamos a hacer? hay una canción maravillosa que hace mucho tiempo y la quiero hacer porque sé que hay mucha gente que a veces necesita como yo en este momento necesito escuchar canciones quizás no solamente este vacilón que siempre yo tengo sino a veces de mucha esperanza no solamente para ti como persona sino para ti como panes y por eso hemos montado esta canción a ver si no sale hace un montón de misas y no la hacemos ¿venezolano? quiero alimentar venga la máquina suaves quiero inventar una prueba con el color de la blanca y la paz para siempre a la conciencia y hacer el camino sin la realidad aunque soy un avaliente que no se rinde capaz y el mundo es tan capaz que aunque siempre estarás yo sí sé luchar abre tu corazón que te confío en tu voz y la tira el color ábreme tu corazón abre tu corazón se te quito en tu casa y la tira el color ábreme tu corazón no tengo nada tú sos tú no tengo nada librete con tus manos y la tira el color siempre te envuelta tu maravilla blanca es tu bandera nunca uso la tira abre tu corazón que te escuche hoy tu voz y la tira el color ábrele tu corazón abre tu corazón es de tu casa y la tira el color ábrele tu corazón Sin camino sin unidad Surjando mares de otras tierras Cuando nadie intervienta a este corazón Que ama sin fronteras, Venezuela, por eso cuando me grita Que se escuche en nuestras manos arrullando y el Señor ven Y a ti desgordó Y se le abre la puerta del corazón, dice Quiero pintar una tregua con el color de la paz Para separar la conciencia y hacer camino a la vida A de tu corazón, a de tu corazón, a de tu corazón A de tu corazón, a de tu corazón Que se escuche en nuestras manos arrullando y el Señor ven Y a ti desgordó A de tu corazón, a de tu corazón Y a ti desgordó Y a ti desgordó Dios bendiga a nuestro mundo, nuestros hijos que están creciendo Y que se merecen algo mejor de lo que hemos vivido Pero si no hacemos nada, no vamos a... Pero si no hacemos nada, no vamos a... ¡Muchas gracias!